Hola a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo del juego Granny que ya todos lo conoceréis Me parece que esta versión la subieron nueva en diciembre, pero yo la voy a subir hoy porque yo ni sabía que existía el juego Granny hasta hace unos pocos días Así que vamos a jugar, lo voy a poner en el modo fácil, o sea el easy porque no lo voy a poner en el rápido cuando hace muy poco que juego, así que solo he visto vídeos para ver para qué sirve todo Así que vamos a jugar Vale, vamos a ver Si que hay aquí Aquí no hay nada Lift this house No me voy a quedar aquí toda la vida Oh, me gusta que aquí está pasando No podía Pasar La batalla del coche I see you ¿Este acerca? Vamos a ver si viene Yo creo que no Listo ¿Y qué estás ahí? Descurso Se tienen que ir porque yo voy a ver el coche El coche está detrás de esas escaleras O sea que se tienen que ir Está muy loco Ahora se supone que tienen que ir ¿Por qué nos ha hecho un ruido? Quedé cagado Y si no, nos arriesgamos Ahora es para que no venga Que también puede Ay que ruido ha hecho Podría parecer una gran hija Vamos a esperar que se vaya Porque esto también hace ruido Si se está cerca va a venir y no mirarlo Si escuchas esto Bueno pues se nos ha matado una vez Estaba ahí Escondida estaba ahí Porque no viene tan rápido O sea estaba ahí esperándome La muy buena Quiero saber Quita que me va a matar por tu culpa Bueno pero lo de la trampa Bueno pues lo de la planta Lo de la trampa Lo acabo de descubrir ahora mismo Porque yo hice videos Pero yo no sabía que se podía hacer eso Una trampa Porque yo estuve jugando Y me quedé pillada Tío Y yo no sabía que se podía quitar Pero es que estaba ahí Yo creo que estaba ahí O ahí Porque tan rápido Ha venido súper rápido Ha venido como fans tan furios Ahí está la batería Pero no la voy a coger ahora Necesitaría muchas más cosas para el coche Esta es la nota Y vamos a meter aquí los objetos Yo creo que sí Que podemos meter aquí Los objetos Que no vayamos a utilizar O que no sepamos el uso Yo creo que el uso de todos los objetos Me lo sé Al menos eso creo O a lo mejor no me acuerdo Pero Los vamos a poner aquí Porque No puede entrar la gran Ni por aquí ni por ahí voy ¿Qué haces ahí muchacha? Aprovechando de que estés ahí Vamos a ir al jardín A ver si hay algo Bueno aquí arriba Hago mucho ruido Y viene Y no queremos que venga No sé si es una niña o un niño Eso es lo que no sé Pero da igual La gasolina la vamos a dejar aquí Porque está en el maletero Donde se puede echar la gasolina Y aún no tenemos la llave Así que no podemos hacer nada con ella Vamos a asegurar la zona No sé si es una niña o un niño No sé si es una niña o un niño Mira, hasta que Robson me ha puesto una trampa Tengo dos ideas por donde subir Granny Ha pasado encima de la trampa y no se ha hecho nada Es que es maga Eso lo habrá visto también, ¿no? Lo de la puerta Ella se supone que lo oye todo Aquí está la trampa Muele desapareció No ha hecho ruido, ¿no? Ah, sí, vamos a ver si viene He puesto una trampa ahí también arriba Hay que caer al suelo, si no, no hace ruido Ahí viene Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¡Listo! Vamos a la zona de jamón Y si vemos que va a venir la zona de jamón Nos escondemos el árbol Lo bueno que tenemos De ser pequeñitos De ser pequeñitos Ay, mía ¿Has escuchado? Aquí no cabe ya Porque hay que agacharse para venir por aquí Así que vamos a esperar a que se vaya Porque por aquí no tenemos salida Por ahí se puede entrar y llega al jardín Llegamos al jardín Solo se puede bajar No se puede subir De ser pequeñito ... ... ... ... ... Lo he tirado, amigos. Lo he tirado, me voy a esconder porque no me voy a arriesgar. Lo escucho, pero no creo que baje aquí. Si no se mancha ya su vestido blanco. Bien, se escucha. Se escucha. Me parece que lo mejor es que he sido yo. Y se ha escuchado más fuerte porque he puesto más volumen. No lo sé, pero me parece haber escuchado que ya ha bajado y está por aquí. No sé. No sé. Estoy un poco asustada. 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 ¿Es que está ella ahí? Ese ruido es que ya está andando. Estaba cerca. Tío, me ha puesto una trampa, o sea que... No sé cómo voy a pasar. Puedo pasar por un lado, pero mi pie es seguro porque lo he puesto en medio. Marios. La segunda. No. 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 Cuando, no. Es que si ves ahí las escaleras, pero es que no se puede subir por ahí. Y el único sitio es este, está allí. Está al lado y hay una trampa. Vale chicos, he subido y ha quedado la trampa. Ahora el miedo es que está ahí. Es que no hay salida, tienes que ver esto. O sea, es por ahí, o no. Y como la de gran y se queda ahí, pues esto es muerto. Entonces, lo que voy a hacer es hacer video con esto. Se escucha cerca. Está abriendo puertas. Y cerrando. Bueno, no puede pasar por aquí, ¿no? Pero se ha escuchado súper cerca, como si se dice encima mía. A ver, si la mujer está encima mía, ¿no? ¿Encima de esto? No, porque encima de esto no hay nada. He tirado algo, tío. Me ha tirado algo, tío. Qué susto. Viene, viene, viene. Viene. ¿Entonces no hay el jardín? Me habrá puesto una trampa, seguro. ¿Cómo te he dado a ella? Pues es que sí es más torpe que yo. Bueno, ¿y me va a pasar hasta ver la mitad. Bueno, la gente, me va a pasar. ¡Qué es lo que meAN! No hay nada. Me está preguntando que donde estoy. Ay, chico, where are you? Entonces vamos a ir por aquí. ¿Está ahí? Ya se ha ido. Uy, se me ha caído el control remoto. Corre. Corre como si no hubiera mañana. He escuchado porque eso se escucha. Ay, me lo conozco. ¿Me entré mejor? Bueno, creo que, chicos, que como ya vamos a 20 minutos, no hemos conseguido hacer nada. No hemos conseguido algunos objetos, pero no hemos conseguido hacer nada. Pero yo creo que lo vamos a dejar aquí porque no vamos a hacer un video más largo porque 20 minutos ya va a llegar 21. Además lo vamos a dejar cuando ya está ahí. Así que lo voy a parar. Lo voy a terminar ya. Y bueno, pues ya seguiré haciendo más cosas. A ver si podemos llegar a la habitación donde se puede utilizar esto. abrirla así, abrirla. Y me parece que ahí está el spray. Si no lo cambian, ahí está el spray, me parece. No lo sé. Yo creo que sí. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí porque si no, se va a hacer muy largo. Espero que ya os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!